¡Ey, Timmy! ¡Ya sabes qué hacer! ¡Ja, ja! ¡Siempre lo supe, papá! Un nuevo video de Timmy Para todos los pingüis Para que seas muy feliz ¡Ven, vamos a jugar! Un nuevo video de Timmy Suscríbete y sea un pingüis ¡Activa la campanita! ¡Ven, vamos a jugar! A continuación, en Timmy y sus aventuras ¡Eh, papá! ¿Qué vamos a ver hoy? ¡Ja, ja, ja! ¿Estás viendo? ¡Sí! ¡Hola, hola, 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 pingüinitas y pingüinitas! ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¡Ah! Comenzamos, espero que todos seamos absolutamente muy, muy, muy Pero que muy bien el día de hoy, chicos Estamos en un nuevo video de GTA V Que tanto me lo estaban pidiendo Yo sé que muchos y muchas de ustedes Extrañaban que jugaran con GTA V Y el día de hoy, chicos Va a pasar algo increíble, espectacularmente Hermoso Primero que todo Les quiero mostrar Esta arma de Fortnite Que recién he puesto dentro del juego Y la verdad que está bastante épico Bastante cool Aparte también miren la skin que tenemos El muñeco que tenemos es de Raven El de Fortnite Los que no lo conozcan Pues pueden poner en Google Raven Con V Raven Y les va a salir un muñeco muy hermoso Que tenemos en este momento Con una escopeta De Fortnite Que no vamos a usar ¿O sí? ¡O sí! ¡Ah! 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 Pálmate por favor Podríamos haberla usado con esa persona Pero bueno Pero bueno Mira también tenemos por acá Nuestro coche de Fortnite Que también está bastante cool Bastante bonito Así que vamos a darle un uso Un uso por acá bien bonito Vamos a ver chicos Se supone A ver que hora es Vamos a abrir nuestro celular Se supone Que más o menos ¿Por qué no funciona el celular? Que no se mueve el reloj ¿Qué me estás contando? Bueno Se supone Que ahorita cuando pasen aproximadamente Tres o cuatro minutos Más o menos Va a salir La nieve Chicos La nieve O sea yo no me lo podría estar creyendo Que vaya a salir la nieve ¡Ah! ¡Ah! ¡Wow! ¡Que vaya a salir la nieve! ¡Ah! ¿Por qué me estás contando? ¿Por qué me ¿Por qué me estrelló tontamente? Que Que se supone que en tres o cuatro minutos Aproximadamente Va a salir nieve Chicos O sea ¿Ustedes creen eso? ¿Ustedes creen que sea posible Que salga nieve en GTA V? Porque jamás En ninguna misión de GTA V Hay nieve A no ser que te juegues una misión Donde te vas directamente A otra ciudad O a otro país Que no me acuerdo muy bien Donde uno se tenía que ir Pero uno se tenía que ir un poco lejos Para que Para que saliera nieve Aquí en esta ciudad de Los Santos O en este país No sé ni Ni siquiera cómo se le puede llamar No existe la nieve Pero Ulo ¿Escuchaste eso? Dijo Ay, ay, ay Pero por acá Este Por acá No sale nieve O sea No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo Pero bueno Vamos a ver si encontramos pandillas Vamos a ver si encontramos gente mala Para poder pelear contra esta gente mala O contra las pandillas No sé Porque si nos encontramos con esa gente Podríamos darle lucha Podríamos darle guerra Si no, pues Si no, pues no Si no, pues no O podríamos luchar contra la policía Mientras tanto Pero no creo que sea lo más correcto En ese momento Aunque, a ver A ver Tenemos una escopeta De Fortnite Tenemos Un muñeco De Fortnite También vamos a tener Player Una estrella Dos estrellas Tres estrellas Cuatro Y cinco estrellas ¿Por qué no tener todas las estrellas? En este juego Cuando tenemos la mejor Es que se pueda tener Compañero ¿Por qué no? A ver, a ver ¿Quién viene? ¿Quién viene, compañero? ¡Toma! ¡Toma! ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¡No! ¿Por qué sales? ¿Por qué sales tanto? Ahí está Espérate Espérate que tenemos a mí El lanzacohete El lanzacohete Espérate El lanzacohete El lanzacohete El lanzacohete Ahí está ¿Para dónde vas tú, compañero? ¿Para dónde vas tú? ¡Toma! Espérate Necesitamos Eh, lanzagranada Y escopeta Ok, ok Espérate ¡Calma! ¡Calma! ¡Tú! ¡Está, please! ¡Está, please! ¡Está, please! Ok, 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 ok Sacamos el lanzagranada Y vamos a disparar ¡No! ¡Uh! Casi me suicido Espérate Ahí sale una lanzagranada Para ti Espérate Yo Sinceramente Que no me lo puedo creer Lo que está ocurriendo Lo que acaba de ocurrir Sinceramente No me lo podría yo estar creyendo Absolutamente Para Nada A ver, vamos a hacer el último intento Que el último intento Es el válido A ver ¡Player! Eh, ¿dónde era? ¿Dónde era? Era aquí ¡Player! Eh, ap, 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 ap Todas las estrellas Todas las estrellas Va a ser el último intento, chicos Que ya Dentro de nada Va a salir la nieve ¡Dentro de nada Va a salir la nieve, compañero! A ver Para eso sí vamos a tener Un fusil Electromagnético No sé qué es esto Sinceramente Pero se supone que ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Madre mía! ¡Compañero! ¡Tenemos un fusil Electromagnético! ¡Vámonos! 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 No me lo puedo creer Timmy tiene un fusil Electromagnético ¡Ay! Timmy, Timmy, Timmy Timmy, Timmy Ok, salimos una vez más Una vez más salimos De aquí del hospital Y siempre pasa lo mismo ¡Uy! Que no estoy saliendo Y siempre pasa lo Hola, buenas tardes ¿Me estás diciendo? ¡No, no, 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 no! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo podría creer que haya nieve! ¡Y mira que se ven las huellas en el piso! ¡No, no, no! A ver si me tiro al suelo ¿Se ve mi marca? ¿Podemos hacer angelitos de nieve? ¡No me lo puedo creer! ¡Hay nieve, chicos! ¡En GTA V! ¿Qué es esto? Pero mira que la nieve se ve en todos lados ¡Miren los arbolitos! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué bonito! ¡No, no, no, no! No me lo puedo creer Yo no me lo podría hacer Yo creo... ¡No, no, no! Por favor, préseme tu carro Préseme tu carro Que... Que yo... ¿Qué está sonando acá? ¿Qué está sonando ahí? ¡No me lo puedo creer Que haya nieve en GTA V, chicos! ¡No me lo puedo estar creyendo Que estemos viendo nieve en este momento! ¡Me lo puedo creer! Esto no me lo puedo creer De verdad, sinceramente ¿Pero qué me estás contando? ¡Halo! 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 ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Pero por qué hay nieve? Bueno, ya les había dicho que... Que me habían contado que iba a salir nieve ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¡Pero si esto se supone que tenía que ser imposible! ¡Pero mira las plantas! ¡Son blancas! ¡Los árboles son blancos! ¡Mira! ¡El piso es blanco! ¡Las calles son blancas! ¡Ese es todo! ¡De verdad sí salió nieve! ¡Y yo no me lo podría creer! ¡Yo dije no! ¡Nieve no va a salir en GTA V! ¡Porque eso es supremamente imposible! ¡Mira! ¡La arena es blanca! ¡Todo es blanco! ¡Los techos de las casas son blancas! ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué se supone que esto era imposible? ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Yo quiero hacer algo! ¡Yo quiero hacer algo! ¡Quiero! ¡Quiero llevar mi muñeco para acá! Para donde hay bastantes montañas Y donde hay naturaleza Y donde hay todo Porque se supone Que por acá es donde más kawaii Más épico Se tendría que estar viendo Así que Vámonos Por ejemplo Por acá A ver Tú, tú, tú Quédate acá Y vamos a quedarnos por acá ¡Mira esto! ¡Hasta tenemos bolas de nieve! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Tenemos bolas de nieve! ¡Ja, ja! ¡Ay, los pajaritos se fueron! Estaban los pajaritos acá Pero se fueron ¡A ver! Mira, bueno El agua sí no se congela Porque no creo que sea tan frío Pero el agua todavía sigue en su estado de agua Mira que no la podemos congelar ¡No la podemos congelar con bolas de nieve, güey! ¡Pero qué kawaii! ¡Qué hermoso! ¡Miren las plantas! ¡Todo es blanco, de verdad! Yo sinceramente estoy Anonadado Impresionado Impactado Con esta transformación Madre mía, madre mía Chicos 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 Si quieren ver Aventuras dentro de la nieve En GTA V ¡Quiero ver! Mil Likes Espérate ¿Pero por qué? Pero No les pasa nada No les pasa nada ¡Quiero ver, chicos! Una meta De mil likes Para traer aventuras en nieve ¡Ah! ¡Oh, no! Y de mil likes Para ver aventuras en nieve Chicos Los dejo En sus manos Ahora sí que sí ¡Nos vemos! Hasta la próxima Bye 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 ¡Wooow! 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 ¡Wooow!